En Santa Cruz confirman el onceavo caso de viruela del mono. A la fecha ya se tienen 11 casos confirmados para viruela símica, de ellos nueve son de sexo masculino, dos del sexo femenino. De estos 11, siete ya han sido recuperados, tenemos todavía siete sospechosos y 112 descartados. El último caso que fue notificado el día de ayer por el laboratorio de referencia nacional corresponde a un paciente de sexo masculino de 30 años, procedente, bueno, residente acá en el departamento de Cochabamba. Aparentemente el lugar de contagio ha sido en el departamento de Santa Cruz. Es un caso importado para nosotros. Inicia los síntomas hace una semana atrás aproximadamente y según la referencia médica que hemos recibido el día de ayer, este paciente ya está en una etapa de costra, de descostración y algunas lesiones activas. Autoridades en salud de Cochabamba muestran su preocupación por la primera muerte a causa de viruela símica en el país. Existe preocupación en autoridades de salud por la primera muerte de un paciente que estaba internado con viruela del mono en Santa Cruz. Esta situación pone en alerta al sistema público, ya que en Cochabamba a la fecha se registraron 11 casos confirmados, de los cuales 8 ya se recuperaron completamente. Sí, lamentablemente tenemos este conocimiento de que hubiera fallecido un primer paciente en la ciudad de Santa Cruz, que sería el primer paciente que fallece en nuestro país. Estamos esperando también que nos confirmen las características de cómo se agravó el cuadro. En Cochabamba tenemos un paciente más positivo para la viruela símica o la viruela del mono. En este momento estaríamos sumando 11 pacientes y los equipos de respuesta rápida y los equipos epidemiológicos están totalmente pendientes de los pacientes y también del entorno familiar. De momento no tenemos nada complicado. Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación piden a la población acudir a los hospitales cuando presenten alguno de estos síntomas. Primero fiebre, luego tener agrandados los nódulos que están detrás de la oreja, también los ganglios que están sobre la clavícula y también algún nódulo en la ingle, también dolor en el cuerpo y más si tienen todavía alguna lesión en la piel. Entonces, esta situación tiene que motivar al paciente a ir a un centro de salud, ahí va a recibir una atención clínica totalmente cuidadosa y de ser necesario seguramente el médico tomará una muestra para enviarla al laboratorio.